Ahora sí, se arma el fiestón en la plaza principal de San Joaquín, martes 30, 30 de agosto, grandiosa fiesta patronal en honor a Santa Rosa de Lima, patrona de San Joaquín, San Rafael, ambos cuerpos, invitan los mayordobos 2022, Oscar Arroyo y esposa, Nathalie Collao Aquino. ¡Increíble! ¡Pero cierto! ¡Por primera y única vez llegan las mejores orquestas! Un viaje de amor fue la alegría. ¡Show Mix Internacional Juventud Yakus! Un manzón de cerveza quisiera tomar vejano. ¡Sí! ¡Juventud Yakus de Hueluco! ¡Frente a los maravillosos, maravillosos del centro! Y también estará la tricampeona santiaguera, Bacancito Diaco Bamba de Huancabelica. Y con ellos, el cantante más completo del folclor, Javier Dolores. Y junto a Javier Dolores, la princesita juvenil. ¡Cimerita Oro! ¡Y la super buena onda! ¡Y el gran baile viejo costumbrista! ¡Un espectáculo para el recuerdo! ¡Celebrando la mejor fiesta patronal! ¡A Santa Rosa de Lima! ¡Patrona de San Joaquín, San Rafael, ambos cuerpos! ¡Este martes 30 de agosto! ¡Los esperamos con toda la familia! ¡En la plaza principal de San Joaquín! ¡Abran miles de regalos, sorpresas y mucho más! ¡Novantes!